Bienvenidos a todos chicos, aquí Marcal habla y estamos en un nuevo vídeo de WWE 2K15, modo carrera Vamos a continuar el modo carrera, vamos a hacer un poquito de modo carrera, vamos a darle a continuar Vamos a hacer el combate, pues nada, estoy contento por haber traído el modo carrera al canal Estoy contento por subir WWE, nos están enseñando el tutorial, ¿no? Cómo ganar 100 puntos de los puntos de combate, ¿vale chicos? El vídeo anterior de punto de combate lo he hecho por Pinefall, lo he hecho en privado, no pasa nada, no os perdéis en nada especial Aquí pone que realiza una llave de pie dos veces, realiza un movimiento personal y realiza un remate Vale, para ganar más puntos, vamos a probarlo, vamos a probarlo contra el tío este Superstar vs Ray Kitsch, toma, hijo de puta Venga, te piso ¡Fuera! Que te quiero hacer una llave de pie ¿Dónde vas? No, no, suéltame Suélteme no más, suélteme no más Suélteme no más No, no ¡Hala! Eso duele Eso también duele Eso también duele Déjeme en paz Déjeme en paz Ahí está Venga ¿Quieres jugar? Vamos a jugar Muy bien, vamos a jugar Levanta Mierda Mierda Tengo que hacer una llave de brazo De mano, perdón No Suéltame Suéltame, man Es que estos combates son más difíciles Que ya voy ¡Hostia! Que ya sé Que te voy a enseñar Que puedo ser una estrella de la WWE Pero si no me dejan en paz ¿Qué quieres que haga? Toma ¡Toma! Ahí está Llave de pie Llave de pie Muy bien Vamos Toma ahí Y llave de pie otra vez Te voy a reventar el ano Cabrón Vamos 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 Ahí está Al suelo Al suelo no más Al suelo no más Vale, tengo que hacer un ataque especial Estoy súper cansado Mi personaje está súper cansado Que ya voy Venga Al suelo Uff Qué dolor Uno Dos Tres Vale Venga ¡Mierda! Lo sabía No 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 Suéltame Suéltame no más Suéltame no más A ver ¿Qué es lo que me hace el tío este? No Joder Me está jodiendo él también Está cansado Está cansado Está cansado ¿Eh? Yo también Tengo que hacerle un remate Tengo que hacerle un remate Tengo que hacerle un remate Pero es que claro Estoy súper petado Al suelo Es gracioso Es gracioso Porque se va al suelo Al suelo Uno Dos Tres Toma ya Estamos un poco jodidos Bueno Tenemos que ganar por Pinefall Pero tenemos que hacerle un remate Al suelo Muy bien Vamos 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 Para hacerle el remate Vamos a movernos un poquito Habilidades Vale Ya está Estás hecho polvo ¿No? Al suelo Otra vez Ya está Vamos a recuperarnos Venga Movimiento personal Y Pumba Y ahora le hacemos el remate cargado Venga Levántate 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 Y Ale Hop Ya está Power pin Mierda Estoy cansadísimo Ala No si nos ganará Un Si nos ganará Si nos ganará Ala ya está Al suelo Pin 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 Uno Dos Tres Se ha salvado Guardos De esta no te salva Chaval Uno Dos Tres No 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 Como es posible Este tío Aguanta de la hostia No Suéltame 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 Muy pronto Joder Eh que le he dado al R2 Le he dado al R2 Madre mía Si me va a ganar aún Si me va a ganar Levántate 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 man Levántate Ahí está Guardos Ya está tío Pálmala Uno Dos Joder Fuera Uff Si de esto Se recupera Madre mía Este tío es Dios Uno Dos A ver No me lo puedo creer No me lo puedo creer Toma No Si aún nos ganará Si aún nos ganará Al suelo Vamos Uno Dos Tres No puede ser Pero por qué aguanta tanto este tío Pero qué comes tú Lechuga Lechuga Al suelo Es que ya no sé qué hacerle Ala Vamos Vamos a ganarle De handicap de este Para hacerle un ataque Es que Es que ni se levanta Es que ni se levanta El tío Ni se levanta Vamos Va Si ya te he jodido Todo lo que viene siendo La espalda y todo Vamos Uno Dos A ver Al suelo No Si nos va a ganar A ver Me sueltas ¿Qué es lo que más o qué? Ok Diez minutos Diez minutos Diez minutos Diez minutazos Joder 80% de handicap No podemos permitir que llegue Si llega Si llega Si llega La hemos cagado Au Muy tarde Está llegando Está llegando Está llegando Me puedes dejar En paz ¿Ya? Toma Venga Uno Dos Tres Vamos Venga aquí Te vas a cagar Vale Ya tengo el movimiento personal Levanta Levanta ¡Hostia! ¡Uf! A ver ¿Por qué no acaba este combate? Muy bien Levantate man Movimiento personal Al suelo Y ahora Remate cargado Vamos Vamos por favor Ahora sí Ahora sí Por favor Uno Dos Tres ¡Hombre! ¡Por fin! ¡Uf! ¡Once minutos de combate! El tío este Es que no Madre mía NXT ¿Qué es esto? Vale Bueno Ejecuta al menos Un movimiento personal Ejecuta al menos Un remate Lo hemos hecho Lo hemos hecho Chicos Lo hemos hecho Joder Pues anda que no ha costado El tío este A ver Tercera semana A ver Vamos a ver Realiza una inversión Vale Escapa en 2,9 segundos A ver Esa la tengo Pero esa no Vale A ver Si lo he entendido Debe de ser En combate Debe de ser En combate O sea Escapar de una llave Y de un golpe Venga Toma Gilipollas Te voy a partir la cabeza Venga Toma ya Toma ya Mierda Toma ya Toma ya Vale Ahí está Y te piso Y me subo Y te choco Vale Vale Oye Tranquilo hombre Toma ya No tengo resistencia No tengo resistencia No tengo resistencia Toma ya Vamos a hacerle el pin Uno Nada Uno Epa Tranquilo Ahí está ¿Por qué no me pegas? Va Llave 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 Pumba al suelo Este me recuerda a Cody Rhodes No sé por qué me recuerda a Cody Rhodes Ok 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 A ver Muy pronto Muy pronto ¿Por qué? Si le he dado bien Ey Los guantazos no Muy tarde Joder Esto de darle una vez Es un poquito Vengame Vengame Y Toma ya Y Toma ya Vamos a recargar La resistencia Un poquito Que la tenemos jodida Mientras vamos haciendo Un poquito De movimientos De estos Toma 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 Que te veo Que tienes la carita Un poquito Oh my god Eso le ha dolido ¿Eh? Esto le ha dolido Ok Suscríbanse a mi canal Remate Remate Ok Remate Ok Ya está Ya está Remate cargado Ah pues no me ha dado tiempo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No Reversal No Reversal No Reversal No Y Al suelo Levántate Levántate Amigo Y remate Bueno Acabamos el combate Aquí Power pin Uno Dos Tres No más Ya está Y gano por Pinefall Bueno No está mal No está mal Vamos a ver Clásico instantáneo Resultado Vale Objetivo Compedal Vale 6700 No está mal 5 estrellas No está mal Lo has hecho muy bien Sigues practicando Esos 6 métodos Y en poco tiempo serás tan bueno Como John Cena O Randy Orton Sí, claro A partir de ahora Espero una agresiva competición Con otras superstars y rivales Buena suerte Una cosa más Si en algún momento Sientes falta Sientes que te falta Un poco más de entrenamiento Siempre puedes volver Al Performance Center Vale Desde el menú de personajes Selecciona Performance Center Podrás participar en combates De entrenamiento Una vez a la semana Para ganar unos pocos PT Así que aprovecha Vale ¿Qué es esto? Ascenso a nueva marca NXT Vale Enhorabuena por llegar a NXT Ahora estás en auténtico show De www Tu forma de comportarte Dentro y fuera del ring Que es importante En función de lo limpio O sucio que luches Te irás convirtiendo En Face o Heal Tus decisiones En los medios Sociales Atribuyen a tu valoración Podrás Ver tu valoración Phil Vale La pantalla de inicio Para ayudarte a tu progreso En cualquier momento Buena suerte Gracias Triple H Es un honor Tenerte Como uno de los managers ¿No? Vale Pues muy bien chicos Ya hemos ascendido A la NXT Pues nada La primera semana La daremos en el próximo capítulo Muchísimas gracias por venir Muchísimas gracias por estar aquí chicos Y nada Lo dicho Espero que disfrutéis De estos vídeos De www Y que bueno Que Nos lo pasemos bien juntos Lo dicho chicos Nos vemos en un nuevo vídeo Pues mañana De www Y a cuidad